Gasto de energía basal Es la cantidad mínima de energía necesaria para que nuestro cuerpo mantenga en funcionamiento sus procesos vitales, este valor es el mejor índice para determinar la edad real de un individuo. Por lo tanto, en el caso de un resultado de muerte, la edad no es un factor mejor que el análisis de referencia del individuo. Así, los individuos que caminan más rápido hacia el desenlace de la muerte, sin problemas de salud, están mucho más ligados al cuerpo que a los años de vida. Así, el análisis del gasto energético basal es un mejor indicador de la esperanza de vida en relación con la edad. Así, con base en los datos de Drey, en la investigación sobre el gasto de energía de los individuos, usando agua pesada como marcadores, definida como la técnica del agua doblemente etiquetada, podemos intentar usar funciones matemáticas que pueden definir la energía por indicadores. En este caso, se puede utilizar una función tridimensional para determinar una gráfica de la energía basal del promedio de los individuos que se analizaron. En este punto, podemos mirar las curvas para ver una predicción para los individuos. Tres son los índices de la formación del gráfico, uno es el índice, otro es la edad y otro es la energía basal. Este gasto basal estaría ligado a la cantidad de células que se activan. Esta información puede ayudar a visualizar la situación temporal de estos individuos. Usando este gráfico, podemos extraer una línea de ink y detectar la posición de un individuo en relación con el gráfico. La gran duda es que el grupo estudiado por el DRI se está definiendo como el estándar. Pero esto en realidad no puede considerarse un estándar de salud, sino que es un valor que, si está fuera de armonía, genera un indicador de que puede estar fuera del estándar. De hecho, un índice no ideal es mejor que ningún índice. Lo mejor sería agrupar a las personas consideradas como estándar de salud, y examinarlas mediante agua doblemente marcada. Y nuevamente haga un gráfico basado en estos datos como un buen sistema de indicadores de salud. El efecto del gasto total de energía a menudo está relacionado con la forma en que vive una persona. Pero esta forma de vida puede enmascarar la realidad del individuo que se examina a sí mismo. Un individuo con baja energía basal puede tener un gasto total de energía alto si el individuo está practicando deportes, pero este estado puede ser temporal. Así, el gasto basal es el más adecuado para analizar al individuo. De hecho, un individuo con un sistema constante de práctica de deportes tendrá un aumento de células especializadas y, por lo tanto, aumentará el gasto basal. Por otro lado, un individuo que tiene un sistema deportivo muy escaso tendrá una menor concentración, en promedio, analizando cuánto más parecido es este individuo en relación al otro. De esta manera, tener los datos correctos del gasto de energía basal puede ayudar a comprender el cuerpo de un individuo. E incluso comparar poblaciones. Si bien el uso de agua doblemente pesada es el estándar de oro, otros valores adquiridos de una manera más simple pueden ayudar a ver dónde está un gráfico de personas sanas. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.